Música Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo episodito de Los Smith Y nos habíamos quedado aquí, en el episodio anterior les habíamos mudado a la hacienda von Haun, ¿vale? Ya lo sabéis Y nos habíamos quedado en esta escena en la que Bernard estaba creando un nuevo cuadro, ¿vale? Para un cuadro grande de referencia What the fuck, ¿por qué no lo has pintado? ¿Por qué no se ve el cuadro? Hola, ¿dónde está ese cuadro? What the fuck, ¿enmarcar lienzo? ¿Es un lienzo en blanco? ¿Se ha bugueado? No me lo puedo creer A ver, lo voy a poner en una pared What? Y vale Mil doscientos y pico Ay Bueno, pues tenemos que volver a hacer eso Ya casi es el cumpleaños de Gabriel Oh my god Bueno, hoy estoy sin... Escucháis un poco cabizbajo Que no lo estoy ni nada por el estilo Es que tengo... Bueno, llevo... Ya lo sabéis, los que me seguís en las redes sociales Llevo un par de días enfermo, ¿vale? Con la garganta, la gripe Hace un ratito tenía fiebre Pero bueno, ya estoy mejor He sacado un ratito para preparar el videito de hoy Y pues aquí estamos, ¿vale? Todo sea por vosotros, cariños míos A ver No me puedo creer que el cuadro haya sido un fail tan grande O sea, a ver si así se recupera Nada, sigue siendo blanco Pues mira, lo voy a vender Y voy a volver a hacerlo, ¿vale? Pero antes Bernard tiene que divertirse Así que es lo que le voy a mandar a hacer Jugar a Beeplec Vale Lisa Smith estaba durmiendo Oh my god Que por cierto, tiene que dar a luz Ya mismo No creo que tarde demasiado Pero la voy a despertar Porque se hace pis Así que mira, querida Vente aquí Usas esto Deprisita Te tomas una ensalada Y luego te vas a dormir Y vamos a tener que hacer otra vez Mira que me da rabia Puse aquí hasta luces y todo ¿Las veis aquí puestas? No las voy a quitar, ¿vale? Porque tengo que volver a hacer otra vez lo de la pose Y todo el rollo Que me costó un montón hacerlo Para pintar el cuadro Así que lo voy a tener que volver a hacer A ver si esta vez no se buguea Qué rabia Qué rabia Bueno, aquí están comiendo ¿Qué haces? Candy, candy Ah, vale Está comiendo ¿Y tú qué haces? Tomándote esto Bueno, vale Pero Casi es tu cumpleaños Y por lo tanto El de Lisa Tiene que ser ya dos días Y... Ah, no Lisa es cinco días ¿Y por qué? What the fuck? ¿Por qué Lisa es más joven que Gabriel? No lo entiendo Si los creé a la vez Y los metí Bueno, son cosas que no comprendo Pero bueno Gabriel es un poquitito Más grande que Lisa ¿Vale? Cosas de la vida Vale, candy No sé si tienes sueño O qué diablos Sí Ay, vas a dar el biberón A tu pepi Pobre bebé Ay, Giovannita Hija de mi vida Cambiar el pañal sucio Dar de comer el pecho Te tienen abandonado, Giovannita Pero no pasa nada Pronto Vamos a solucionar eso Vamos a dormir, Gaby Que tienes ya ganitas de dormir Y Bernard Está colocando Los platitos sucios Que le voy a mandar a dormir también Y a Lisa En cuanto termine de comer También Dormir Y Lisa Tú deberías estar terminando El té La ensalada Ahí está En la episodio anterior A mí se me hacía Es que Vengan a encender las velas Y vengan ¿Por qué nos ha enseñado las velas? Si es que estas son decorativas Y no se encienden En cambio estas sí Hay otro tipo de velas Que si se encienden Pero bueno No las voy a poner Por riesgo A no crear un incendio Y quemar los cuadros Originales de la casa Por eso os digo Bueno Este me importa Un poco menos ¿Vale? Este le voy a reemplazar Con un retrato De Lisa Pero para eso Tenemos que volver a hacer Lo que hicimos En el episodio anterior Al final Que sería Poner aquí El gran cuadro De Lisa Y quitar este Pero bueno A ver querida Limpia Y te vas a dormir Y Candy Creo que también Se ha ido a dormir El baby También está Durmiendito Y están Todos Durmiendito Pues nada Como he mandado a Lisa A dormir Me voy a esperar Al primero que Se despierte Bueno pues Lisa se ha despertado Quejándose De Porque está incómoda Con el embarazo La pobre no puede dormir Muy bien Porque no te has puesto de parto Ay que se ha puesto de parto Y porque yo no me da cuenta Oh my goodness A ver Os juro que no me da ni cuenta Estaba pendiente El teléfono móvil Que me está vibrando Me cago en la leche Merche A ver Lisa está demasiado incómoda Para hacer eso Pero como te vas a ir así Querida A ver Ponte el atuendo De diario 1 Vamos a despertar a Bernard Porque nos vamos a ir Al hospital Bernard Despiértate Vale Tú sí que te puedes poner Ropita Cambiar atuendo De No Sí Estás Sí Hijo de mi vida Lo sé No te apures No te apures Lisa va a hacer pipí Pero luego vamos a Uy va la cámara Vamos a dar a luz Al hospital Y vamos a acompañar A Lisa Vale Y vamos a decir Que Bernard vaya Venga con nosotros Y vamos allá Vamos a ver Qué tal Y qué es lo que es Un niño o una niña Vale chicos Ya estamos en el hospital De Willow Creek El pobre Bernard Entra en pánico Cada dos por tres Pues hijos míos Siendo niño fóbico Madre mía Qué te espera Bueno vamos a entrar aquí ¿Por qué no hay recepción? ¿Por qué no hay recepcionista? Necesito que me atienda alguien Está el hospital Vacío completamente Completísimamente Y yo me estoy Bueno aquí viene Aquí viene a la gente Una enfermera Como no Lisa Pancakes Fantasma Viene a ayudarme A la luz Genial Y esta es mi médico Ana Jiménez Hija de mi vida Por favor Ponte en marcha Que estoy asustadito A ver Bernard Se van a lavar las manos What the fuck Lisa ya se ha puesto La batita De embarazadita Vamos a tener que hacer Una fotito pronto Y ya va para La sala De maternidad Para dar a luz Siempre se vienen a esta Muy pocas veces Se han venido aquí Ay mira Hay una cunita ya Normalmente What the fuck ¿Dónde vas Lisa? Por favor A ver si está aquí La recepcionista No Oye Lisa mira Ya va la médico ¿Dónde va? Ah pues esta Toca aquí Toca en esta sala Tratar a paciente No no Me tienen que tratar a mí O sea Por favor A ver Quiero hacer una fotito Para miniatura Vale así A ver que tal está así La foto esta Vamos a ver Vamos a poner así Las puertas abiertitas Y todo eso A ver Quiero que salga la médico Vale Pero tampoco quiero ahí Así Y así Pobrecita Mi Lisa Ay Que va a dar a luz En realidad Muy pocas veces Se vienen aquí A esta sala A dar a luz Pero bueno Si Ya se ha colocado aquí Bernard vente corriendo Ir aquí Ya viene la enfermera Esta Que no sirve Para nada Lisa se ha enterado De que Ana Es médica No médica Oh Mira la cunita Me gusta Quiero hacer una fotito Me gusta Me parece súper Tierno Cuando da la luz Súper Oh my god Que me voy Oh my goodness Que me mareo Mario Deja las fotos ¿Por qué haces tantas fotos? Vamos a ver Si es niño o niña Bueno Vale De acuerdo Vamos a ver Venga Se me va la pinza mucho Es la fiebre Estoy delirando No pasa nada A ver Que es Bebé Niña O bebé Niño A ver Que es lo que es Mira Ya está aquí Bernard Presenciando el parto Y a ver Que nombre le ponemos Porque es que Esa es otra A ver Vamos a ver Si finalmente Da luz O que demonios Es un niño Oh pues Que está Candy tuvo una niña Giovanna Y en esta ocasión Lisa ha tenido Un baby varón Bueno pues ¿Cómo se va a llamar? Lo llamamos Sergio Se va a llamar Sergio ¿Por qué? Si os acordáis Ahora viene cuando Yo no me acuerdo Y no se llama Sergio Pero bueno El amante de Lisa Se llama Sergio Romeo O Romero Ya no lo sé Nunca Siempre me equivoco Con su apellido Sergio Y se va a llamar Sergio Madre mía Aunque el verdadero padre Del niño No quiere a la criaturita Pero bueno Es lo que hay Se va a llamar Sergio Smith Venga Enseñanos a la criatura Hija de mi vida Hola Doctora Por favor Ahí está Enhorabuena El certificado de nacimiento Ya está Preparado Oh Mirad a Sergito Lactancia Bla 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 Quiero ver Quiero ver Los lazos familiares Veis que Obviamente La genealogía No aparece Que es papá De O sea Que es hijo O que Bernard es el papá De la criatura Porque no lo es Vale Bernard cree que si es su hijo Pero no lo es El hijo Es De Sergio Romeo Ahí está Y cuando se entere Madre mía La que se va a liar Cuando Bernard se entere de esto Yo no sé que es lo que va a pasar aquí Pero algo Fuerte va a pasar Quiero cambiar de look A Lisa Y ya ponerla para posar Esta vez sí Para el cuadro Que va a presidir La hacienda Junto con el cuadro De Bernard Así que Venga Igual también Preparo Un cuadro Eh Ahorradora Por aquí Igual también Preparo un cuadro De Bernard Moderno Para que no Desentonen Los diferentes tipos De cuadros Pero bueno Eso ya Ya veremos Ahora como nos vamos A casa Pues nos vemos allí Ok chicos Ya estamos en la hacienda Von Haun Quiero averiguar A ver donde me han dejado La criatura Porque es que siempre La dejan a la meca Bueno Mirad Mirad el color De diferencia De Giovannita Al color de piel De Sergio Sergio es más morenito Que Giovannita Eso es porque Candy tiene la piel Muy blanca Y por eso ha salido Más blanquita Me habrán dejado Me habrán dejado aquí La cuna Si Me habrán dejado Al lado de la camita Candy Por favor Vete con tu hijo Y deja al mío Vale A ver Voy a cambiar Bueno No le voy a cambiar el pañal Porque no Pero le voy a dar el pecho Dar de comer Dar el pecho Candy 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 Tu hijo está llorando Vas a cambiar el pañal Y le vas a dar el pecho Y deja a Sergio En paz Vale Si no es mucha Molestia Y Gaby Pues Gaby Va a hacer pipí En su super baño Que tiene aquí Y luego te pegas Una ducha Así Si, si, si A ver Bernat Vamos a ver Si vas a intentar Achuchar a tu bebé Ahora achuchas A tu bebé Pero antes Bueno si Venga Siéntate Sentarse Y ahora le achuchas Cuando Lisa Acabe Pero que le pasa Porque va asustado Ah claro Va asustado Porque es niño fóbico Míralo Pánico Preparental Llegó la hora Bla 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 Y porque es niño fóbico Supongo Bueno Va a tener que llegar El momento De cuando no esté Bernat en la casa A invitar a Sergio Aquí a la hacienda Para que conozca A A Sergio A Sergio Junior Le vamos a llamar así Si os parece A ver Bernat Tranquilidad Ahora Mira ya está Le achuchas Y le achunas Y tú No sé si La gente va a tener Hambrita Pero bueno Ahí tenemos una ensalada Y esas cosas Así que a ver Qué tal Ahora Si la ponemos a posar A ver si me funciona Ahora El maldito bug Este de las narices Ir aquí A ver Quiero pintar el cuadro Sí o sí Así que venga Y quiero empezar A hacer obras maestras Pero antes Tengo que intentar Que me funcione esto A ver Tira para allá Lisa Mírame Vale No sé si aquí Aquí es donde la coloqué Más o menos En la vez anterior No me acuerdo Qué pose Le puse Pero creo que va a ser Una O una de estas dos A ver cuál me gusta O No sé si los que tenéis El pose pack activado No me deja bajar más No sé por qué Voy a tener que reinstalarlo Pero hay como 13 más Como 13 en total Y no me deja bajar Pero bueno Supongo que ya me dejará En algún momento de la vida Supongo Creo que así Así está bien Que pose en plan guay En plan Top model Ese me gusta Venga va Y Bernardo Vamos a decir que Pintar con Referencia Y vamos a pintar Un cuadro Grande Vamos a ver Si lo consigo Creo que ya Sí que debería A ver Deja de acunar A la criatura Sergio O sea Bernardo Que cuando te enteres Que no es tu hijo Vas a ver Vas a ver Que tal Que bien te va a sentar Te va a sentar Vamos Fenomenal A ver En verdad Bernardo Bernardo Sí que conoce A Sergio Y no se llevan Mal No se llevan Mal Pero cuando se entere De lo que ha ocurrido Ya veremos a ver Que tal se llevan A ver Por favor Vamos a intentarlo ahora Y por favor Que me deje Por favor Bernardo empieza a trabajar Dentro de una hora Pues se va a tener que tomar El día libre Fíjate lo que te digo Vale Me gusta La perspectiva Perfecta Y ahí Hemos sacado la foto Y ya empieza a pintar Los primeros trazos A ver si le da tiempo Me gustaría Bueno Siempre puede retomar el cuadro Tiene que ir a trabajar Porque quiero Llegar al punto ese En el que Bernardo necesita Contratar un asistente Para que le lleve Los negocios Y que le venda los cuadros Y todo eso Que me dijiste algunos Y no lo he hecho nunca Y tengo ganas de hacerlo Sinceramente Así que Lo vamos a hacer Y Tú vas a parar de posar Querida Ahí está Y le vamos a hacer un cambio ¿Vale? Le vamos a cambiar Que Elisa ya lleva mucho tiempo Con el mismo look Y tengo ganas de cambiarle Planificar No Cambiar de Aspecto Además tengo un montón De peinados nuevos Y los quiero usar Esta mujer siempre va Y yo no lo entiendo Va En ropa interior Por la casa Esta que se cree ¿Una diva virtual? ¿O qué demonios? A ver hija Come algo ¿Tú tienes hambre? No Tienes sueño Pues te vas a echar una siesta Porque no te vas a dormir Así que Mira ¿Dónde te vas a echar la siesta? ¿Y eso va a ser por todos lados? Mira Aquí en tu cama Que para algo la tienes Echase la siesta Disco te queda Y Bernard Le voy a dejar pintando Hasta que se tenga que ir a trabajar Y vamos a cambiar A Lisa Lisa Ya os dije que lleva Un look Es como muy aristócrata Ella Lleva un look Muy clásico Muy tradicional Así que Vamos a intentar Llevar esa línea ¿Vale? Lisa Recordad que es una perfecta Además tenemos que ir ya Con el club Que con esto del embarazo Ha estado bastante desconectada De su grupo Pero lo vamos a invitar Aquí a la hacienda O nos vamos a ir O que sea A cualquier otra parte A la piscina pública Que hace mucho Que no vamos a la piscina pública Etcétera ¿What? ¿Habéis visto que me ha salido Como una especie de nube? ¿Qué demonios? ¿What the fuck? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno No lo sé ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pero aquí estamos A ver Vamos a empezar Por el peinadito Querida Giovanna Uy Giovanna Querida Lisa No sé ni lo que digo ya La maldita fiebre me tiene Me tiene Que no me tiene A ver Un recogidito Esto Este peinado me recuerda A una japonesita No sé por qué Es como muy japonés Así que con el uniforme De De clase Y todo esto Este es muy kawaii Pero no la pega Este recogido Me gusta mucho Pero es demasiado formal A ver Me gustaría poner el pelo largo Ya que casi toda la sim Se lo pongo corto Pero me gustaría Poniérselo Larguito La verdad es que me gusta más Pero bueno A ver Este peinado es precioso Pero muy aparatoso Para mi gusto Este me gusta mucho también Pero Lisa Tiene la cabeza muy grande Para este peinado Que le vamos a hacer Y este es muy mono Recordamos que ella es rubia Vamos a ponérselo en rubio Bueno hay dos tonos de rubio O tres Lisa es más rubio este Yo creo Sí, más oscura Rubio oscuro es ella Pues este me gusta Quizás demasiado No sé si demasiado Largo Pero bueno Sí, sí que me gusta En realidad Creo que es el que le voy a dejar puesto Sí Es el que le voy a dejar puesto Definitivamente Y Gorritos no Accesorios Pues sí que le voy a poner Algún que otro accesorio Tengo unos pendientitos Que no le hemos puesto nunca a ella Y que seguro que le quedan bien Oye El de los aros Que me encanta mucho Lo estoy usando bastante últimamente A ver Vale Ok Me gusta Quizás en plateado A ver Aunque no se va a distinguir Con su pelo Efectivamente Ese Las pestañas Le dejamos las que tiene Y collar Bueno de momento El collar Lo hacemos más adelante ¿Vale? A ver Maquillaje Querida Vamos a ponerte un maquillaje Nuevito A ver Esta es Pensad que Lisa es muy pija ¿Vale? El concepto pija Es lo que ella representa Así que vamos a Vamos a hacer eso Que sea pijita A ver Este es demasiado oscuro S con Mira Tengo todavía instalado Lo de Sims por el mundo Egipto Que lo tengo que quitar Por cierto Para que no ocupe espacio A ver Este está bien ¿Vale? Tiene unos ojos muy bonitos Lisa Me encantan Y la mejilla Le voy a poner estas nuevas Un poquito No Rositas claras Y labios Pues me gustan mucho Los que tiene A ver este de Ken Sar Cómo le quedaría Rosita Me gusta Me gustaba el que tenía Sinceramente Me gustaba el que tenía Aunque este así Muy de gloss Y tal La pega mucho Muy americano Así que es el que se va a quedar Puesto A ver que le ponemos de diario Tenemos bastantes cosas Así que de momento Bueno A ver si un vestidito Creo que tengo bastantes Interesantes Para ella Vamos a ver Vamos a ver Ahora ha quedado a luz Pues la podemos poner Bastante mona ¿Vale? Eso no No me pega nada Para ella Y demasiado escote Tampoco me pega Para ella Pero bueno Este Oye que bonito Le queda ¿No? Aunque un poquito De escotito No le iba a quedar Tan mal Sinceramente Oye Este me encanta Ese me gusta mucho Se lo pondremos En algún momento Pero para ahora Estoy como que buscando Otra cosita Más sencilla Mira este Que mono Este me gusta Mucho Y en rosita Casi que también ¿Qué os parece? A mí me gusta Y de hecho Es el que le voy a dejar puesto Accesorios Pulserita No le voy a poner Pulserita Recarga mucho Lo que viene siendo El outfit Así que se los quito Guantes nada De anillitos Tienen que ser plateados Así que Pues estos Y las uñas Las que tiene Leggings No le voy a poner Y zapatos Calzado A ver Unos rositas Pues estarían bien Para que haga juego Esos son demasiado altos Son Madre mía Una locura De zapatos A ver Vamos a ver Cual le ponemos A mí me gustaría Ponerle unos Altitos Muy altos Muy muy altos Sin que se me mate Andando por la hacienda Pero bueno Estos Quedarían muy vastos Esos no En verdad Estos que iba a puestos Le quedaban muy bien Pero no me termina Estos Justo es el mismo color Que tiene además Con el vestido Pues eso se va a quedar Bien El de formal ¿Cuál tenía? De formal Vale Ese me gusta Está estupenda Vale A ver De esto Quiero comprobar El peinado Vale Un recogido Ese para dormir Se vamos a cambiar El que le hemos puesto Vale El que le hemos puesto El que le hemos puesto Estaba ¿Dónde estaba? Es este Este Sí Hemos puesto este rubio Y este es el de De fiesta Que me encanta Este look De fiesta Que le pusimos No se lo voy a cambiar De momento Y le voy a colocar Pues el mismo Ya que ha cambiado El peinado Pues que cambie De peinado Para todo ¿No? Efectivo Wonder Este Y el de A ver El cual tenía Puesto El mismo De antes A ver Este Este me gusta mucho Este peinado Así como Para la piscina Tiene que estar Un poco más despeinada Y todo el rollo Pues le viene bien ese Me gusta Este es su rubio Y este bikini Es muy bonito Pues vale Ya está cambiada De look Está estupenda Hermosa Lisa Ya está Vale Pues ya le hemos cambiado De look Está aquí arriba Me gusta mucho Como ha quedado Muy clásica Es muy lisa El estilo Y nosotros Nos vamos a quedar aquí Chicos Yo me voy a despedir Ya me encuentro un poco regular Así que Nos vamos a ver En próximos episodios De los Smith Y en próximos vídeos De el canal Y aquí Esto está bugueado No me sale Lo que va pintando Del cuadro Algunos saben por qué Si lo saben Si lo sabéis Que me lo digáis Por favor Le voy a mandar Al trabajo Ya Así que chicos Nos vemos En próximos vídeos Del canal ¿Vale? Espero que os haya gustado Mucho Dejadme vuestro like Comentad Que os ha parecido El episodio Y por supuesto Estar suscritos Si no lo estáis Porque me hace muy muy feliz Chao Mua Mua